Ya es lunes y hoy he pasado una noche malísima, malísima, me he estado despertando cada dos por tres en plan de Dios, no puedo empezar peor el lunes y esta mañana estaba diluviando y ahora parado, por lo que tengo la, creo, suerte de que voy a poder ir andando sin mojarme mucho. Voy a salir ya, no vaya, que empieza a llover, que yo tengo ese don de no llueve cuando salgo de mi casa de diluvia. Así que voy ya, esto es lo que yo voy. Bueno, son casi las una de la mañana, hoy mi día ha sido un plan de... Y ahí ya he cenado y me he puesto con matemáticas y ya he hecho dos actividades que os voy a enseñar. Matemáticas, estamos en clase y comiendo. Hoy he hecho una visitilla a mi niño, así que estoy muy contenta. Vamos a hacer plástico y pinturas. Venga, cuenta, ¿qué estás haciendo, hija? Estoy haciendo plástico de natura con los melanchas. Y lo estoy aplastando. ¿Y después qué vas a hacer? Echarle agua calentita. ¿Para qué? Vamos a hacer colorar la plastilina. ¿Qué? Vamos a hacer plastilina. ¡Bien! ¿Qué hemos hecho por segunda vez? ¿Qué estábamos hablando? Mirála. Mi crema para el... Crema para el culito. El culito es plastilina. No he conseguido de crema para los ojos, para la cara. ¿Qué haremos? Te pinto. Hemos hecho cuadros con la pintura. Te pinto. ¿Pero sí? ¿Eso? ¡Qué claro! Igual me pone porque me está en COVID. Y me dice qué es la que comprar. ¡Ichau! Es mejor enflear el culo. Yo pensaba porque no he pedido. Estoy haciendo plástico y parece que estoy haciendo plástico. ya está bueno ya ha terminado el día del martes y bueno he hecho dos actividades más de matemática tengo C6 mientras porque es que yo en silencio no me concentro bueno y es esto simplemente es muy sencilla tiene que poner mucho o poco y está diferente tipo no, diferentes tipos diferentes imágenes y con diferentes cantidades hay algunos como este que tiene solo uno y dos y este por ejemplo tiene más cantidades que se nota más la diferencia tiene diferentes niveles vale ya lo he terminado empezaría así después va aumentando las cifras progresivamente así me gusta más y lo que me gusta de este juego es que si te equivocas no es verdad que no suena pero puedes colocar las fichas donde quieras así que me gusta mucho por eso porque es como menos intuitivo y no es tanto de ensayo y error bueno ya me voy a dormir que me encuentro un pelín regular porque hoy durante la clase de hacer la aventura he dicho un compañero me ha dicho ¿a qué sabrá esto? un plan con harina y remolacha y le he dicho no sé pruébalo me ha dicho sí hombre ¿cómo me voy a probar esto? no sé qué y yo le he dicho no pasa nada es comida y es medio doledo en la pintura y me lo he comido ha sido muy poquito pero me lo he comido y era harina de trigo y como soy celíaca pues me ha sentado un poco mal y y además ya ha empezado la lluvia y y mi alergia a la humedad entonces podéis notar que estoy un poco como congestionada porque tengo la nariz que quiere no puedo respirar voy a acabar la noche de 10 hasta mañana buenos días hoy es miércoles y me he saltado a las clases de inglés me he levantado y seguía encontrándome fatal me dolía un montón el estómago es verdad que estoy mucho mejor que anoche pero me sigue doliendo el estómago me he visto incapaz de desayunar nada he tenido que esperar por lo menos una hora así que me he quedado en casa voy a ponerme a hacer mates y después a ver si me encuentro un poquito mejor y ya voy a clase a ver que nos depara el día de hoy estamos haciendo trabajitos de mates necesito mucha ayuda para hacer mates así que me he comprado un paquete pequeño un paquetito un paquetito de patatas terminé mates y fui al gimnasio hoy he hecho dos cosas buenas y me he comido el paquete eso no es bueno pero hoy no nos pasa nada nada y ya estoy en la camita con mi nariz atacada por mi querida alergia y me voy a dormir buena noche y nos vemos mañana jueves que va a pasar algo interesante espero acordarme y grabarlo y es jueves vamos de compras sí sabe que nos encontramos vamos a comprar pintaladios porque abren la tienda Needs hoy aquí en Sevilla y nos hemos hecho swatches en las manos bueno Alba tiene un poco más mucho tengo un poco más es que ella sabe cual quiere entonces solo tiene que comparar pero yo no sé cual quiero entonces me he puesto todos los permanentes que tengo para no comprarme el Wall-E y bueno a mí también a mí me gustan todos la verdad vamos de camino creo que nos vamos porque no no nos da la vida hay mucha cola 5 horas para es que la cola no termina y tú sabes no podemos estar aquí hasta las 7 de la tarde bueno que la cola sigue para allá así que nos vamos al corte inglés nuestra segunda opción el corte inglés ta ta chau hemos ido de día a día a comprar el regalo de mamá y ahora estamos en Tiger me encanta me encanta nada gafas normales gafas muy clamurosas yo me las voy a comprar bueno me acabo de encontrar con un chico que me ha regalado 3 meses de la casa de libros visualización de estas de móvil tablets y todas esas cosas por ser el movistar y ahora estamos andando por el centro y nos hemos encontrado con una manifestación hoy pasa de todo chicos y ahora y ahora zumito de naranja para reponer ella sí ahora mercadona mercadona bueno pues después del mercadona vamos a ir a clase que toca matemáticas y no tengo nada de ganarric pero tengo que entregar un trabajo así que no me queda otra veis yo estamos en un parque descansando mientras tenemos clases de matemáticas y hay niños de brazados de Halloween y los maestros de Minions me encantan buenas noches es viernes y no he hecho mucho he ordenado un poco el piso y he terminado un trabajo que tenemos que entregar y ya está voy a casa de mi amigo Jorge a tomarnos una cachimba con otro amigo nuestro y tengo una pregunta importante cuando ha vuelto el verano y yo no me he entrenado voy con una sudadera super finita pero sudadera y sigo asando abrazando que calor buenos días hoy es sábado y me ha y me ha apetecido para desayunar prepararme unas tortitas de chaves naturales de que no tienen nada y y bueno estoy empezando a hacer después os enseño como quedan y 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 carrera y nos ha pasado una amiga un vídeo sobre un hombre haciendo un discurso y me ha encantado se llama victor cooper 10 minutos geniales y realmente son 10 minutos geniales te cambia el actitud totalmente te da un chute de energía y totalmente recomendado ha sido un vídeo genial me ha encantado de verdad y bueno ahora que estoy motivada voy a soñar hoy es domingo y estoy aquí en la camita porque ya he desayunado y me voy a poner a hacer trabajos hasta dentro de una horita así para ir adelantando un poco porque hoy viene mi hermana mi cuñado y mi padre y nos vamos a ir a comer todos juntos porque el martes es el cumpleaños de mi mamá pero lo vamos a celebrar hoy así que hoy es un día familiar y como sé que voy a estar liada todo el santo día pues me voy a poner ahora a hacer un poco de cosas para la universidad voy a adelantar un trabajillo bueno pues ya estoy arreglada para el cumpleaños de mamá y y bueno me he hecho este maquillaje muy normal como siempre el pelo lo tengo secando lo tengo todavía mojado estoy dejando que se seca el aire y me he puesto el mono este que es cortito que es que ahora ya ya es amor lo que siento por este mono así que me lo he puesto lo voy a poner después con una bota de tacón altito una chupada de cuero negro y un bolso de mano negro ebay después lo enseñaré ahí llevo el esto tengo estos rojitos porque de darme con la brocha siempre se me pone rojo pero al tiempo se me quita y mi reloj negro aaaah jajaja bueno y que voy a envolver el el vamos a regalar un un collar de de a de y un reloj de marea el collar no lo puedo enseñar porque se ha envuelto y este reloj de marea que este si os lo puedo enseñar porque es lo que voy a envolver ahora me encanta me parece super bonito así que nada se lo voy a envolver y voy a comprar pasteles para la merienda y ya he comprado los pasteles mmm bueno ya ha terminado el cumple ya hemos estado uuuh que mala luz ya hemos estado todos juntos hemos ido a comer al potro después nos hemos ido aquí al piso de mi abuela a merendar unos pastelitos y eso y ya todo el mundo sale a su casa tengo que quitarme ya la ropa ponerme el pijamita y voy a ver pijama y eh problema estudiar que tengo que terminar de hacer los trabajitos los trabajitos los trabajitos bueno ya acabo la semana estoy muerta muerta de sueño ya tengo los ojos que me pesan un montón porque como tengo las lentillas puestas como que tengo los ojos súper secos y estoy en plan me molesta un montón ya me voy a quitar el maquillaje ya me voy a acostar aunque es súper temprano pero como ayer fue el cambio de hora hoy no no tengo yo la hora cogida y son las 11 menos 20 y ya estoy en plan pero bueno muchísimas gracias por verme otra semana más y nos vemos la semana que viene mmm muau 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 muau